vamos 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 ya no me va a mandar arco iris wey mira ahí estaré muy chingón un arco iris estaré muy padre un re-trigger al menos tenemos un re-trigger otros dos giros wey está bien vamos a ver necesitamos necesitamos arco iris el último aunque sea uno nada más es que al inicio para qué me lo manda al inicio wey porque me lo mandó al inicio si no tenía combinaciones ni nada wey eso no se hace d'artagnan te estás portando mal viejo si no ya me voy wey entramos ahí está camarita dos camaritas y entramos uy casi dos camaritas wey súper bonos imagínate de cámara 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 ok bueno último bonus ojalá y este caiga señores ojalá y este si caiga porque por dios venga mi d'artagnan venga mi d'artagnan hágame las combinaciones padre de hecho si wey voy a jugar de hecho los que han jugado la de zeus de estas de de hacksaw es lo mismo pero sale un zeus ahí pero es lo mismo tiene que hacer combinaciones y luego te cae el trueno y te cae el trueno es como si saliera el arco iris para recolectar y la urna es como si cayera la el pot o la vasijita uuuh retriguer de cinco giros o cuantos cuatro giros viejo cuatro giros sombreritos uy no ha caído el arco iris esto es muy buena wey no no me había dado cuenta que no ha caído el arco iris y va a caer porque al menos cae una vez viejo pot y no cayó no cayó cazuela hubiera estado con madre una cazuela uy imagínate que caiga otra vez la cazuelita wey digo que caiga otra vez el arco iris ojalá que caiga otra vez el arco iris padre ojalá que caiga otra vez el arco iris estaría mamalón wey estaría bien chido que caiga el arco iris otra vez hermanitos oh si wey oh cazuela 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 si dos cazuelas dos cazuelas viejo oh dios ay es que no tenemos ok igual ok multiplicadores se seguía la cazuela ok eso es profit viejo eso es machacado pandilla machacado en alabandit con el tartallón que chulada viejo que hermoso machacado señores imagínate un tercer arco iris wey puede que que caiga otro arco iris wey no manches tres arco iris será posible otro arco iris wey no mames ah puede caer otro arco iris ah casi viejo tenemos profit señores que bien carajo hacía falta wey es que hacía falta no es ese mi juanito alguien bienvenido hermanito bienvenido carnal me dio 50 de abono ninguno pagó nada chinga la te anda quitando todo el dinero de tu vida la cosmic cash ya no la jueves wey ese es el bueno mi regio ese mi jorge se logró señores se logró estamos de vuelta pagó señores bueno vámonos vámonos a la de uy eh cámara 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 entramos casi wey casi entramos hermano señora nubis como es que me haces esto señora nubis como es que me haces esto a mi si a mi a nubis a mi a nubis porque o es la de 5 pesos la apuesta bueno es que casi siempre por lo general wey empiezo con la de 5 pesos y después digo ah no es la de 250 wey Alaniz si esta si esta no paga wey si esta compra que acabo de hacer no paga te me borras ese tatuaje que te hiciste de la nubis te me lo te me lo vas a borrar pero ya me lo vas a borrar pero ya jeje como es de como es de de señora ya bien alterada jajaja me vas a quitar ese tatuaje del brazo si no paga este juego si esta no paga te lo borras de inmediato bien regañado al otro jajajaja bien regañadote orbe wey empezamos muy bien wey y de repente se empezó a chingar su madre la nubis gatito dos rojos dos rojos dos rojos dos rojos tres pirámides orbe en el trece ok orbe en el cinco dos rojos van a caer sería mamalón wey y luego después dos azules gatito en el doce lindo lindo nos cayó orbe en el siete wey en el cinco wey vamos esta es la chida señores esta es la chida uy los morados ah no no conectaron los morados ah si si ahora si resulta que si tío que si conectaron si conectaron dos azules uy orbecito en el trece viejo para llenar las estampillas las estampillas doradas orbecito en el dieciséis estaré mamalón wey estaré mamalón orbecito en el dieciséis los morados esos pagan viejo uy a la madre se está rompiendo háblale a los bomberos que se está incendiando eso paga señores al fin machacado el primer machacado en la anubis a eso vinimos pandilla a eso vinimos si levantamos un poco más el balance nos vamos a no limit si levantamos un poquito más el balance nos lanzamos a no limit orbe en el diecinueve o gatito en alguno orbe orbe en el diecinueve salvalo wey pudiste haberlo salvado anubis pudiste haberlo salvado wey y darnos un machacado carnal 50 giros rápidos señores de 250 vamos a ver vamos a vamos a darle una sanguaseada con esta apuesta y luego le voy a comprar un bonus sale vamos a ver que pedo vamos a ver que pedo es que me vine me vine directo a comprarle bonus no le farme tanto le farme con apuesta grande nada más ahorita cae yo sé que va va a estar bueno no sé cuánto sea eso wey pero se me hace que es una banda ya nos regresó lo que nos gastamos en estos 50 giros 250 cuánto será wey si es una lanita no si no va a pagar algo bien en los giros base nos va a pagar algo bien padre oh si perro machacado en los giros base machacadote en los giros base en el anubis wey que buena perro buena buenísima wey que buena perro ja 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 que bien en el anubis que rico wey machacado señores machacado en el anubis es que eso vinimos wey no nos estaba no nos estaba dando esa satisfacción en el anubis que siempre nos da wey siempre nos da la satisfacción de alivio y de salvación wey y no lo estaba cumpliendo wey se le tuvo que presionar ja ja bendita sea la suerte señores bendita sea la suerte pandilla uy casi nos cae la función que 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 rol tan bonito es el factor suerte que cosa tan bonita es el factor suerte señores en serio que que se que se que no lo estaba